Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de PTC Y hoy os traigo el raid de Jinbei V2 Y hoy os traigo tres equipos diferentes Y el primero de todos es con Eichi Yamato Y bueno, con el Eichi Yamato lo que hacemos gente es Stalear el Super Swap para poder tirar cuando necesitemos Lo malo del Super Swap es que no puedes stalear con bichos que tienen poca vida Los minions del principio Pero ya sabemos lo roto que está este personaje Y la mayoría de los casos lo que va a pasar es que podremos stalear en el mini jefe Que en este caso es Chopper Y bueno, si fuera otro equipo la verdad que nos pute irá bastante Ya que Chopper lo que hace cuando pasas de cierto punto de staleo Es que te mete 10 turnos de Silence Pero Eichi Yamato pues counterían esos 10 turnos Entonces puedes stalear mucho tiempo en Chopper Teniendo cuidado una cosa Y creo que si le bajas por debajo del 50% la vida a Chopper Os revienta, hace cosas muy feas Así que no hagáis eso Y más o menos cuando esté por la mitad pues matado directamente Y por cierto, es súper importante que comencemos la partida Con Yamato gente Porque al final tenemos que hacer super swap a Ace Además de que nos servirá para que Geogoro no esté color affinity Es súper importante que nuestro capitán sea Yamato Y el capitán amigo sea Ace Y no podemos llevar dos colores del mismo tipo Ya que necesitamos matar a Chopper Y con doble Yamato no podríamos matar a Chopper Y con doble Ace no podríamos llevar doble Ace Si lleváramos doble Ace y matáramos a Chopper con eso Entonces el super swap no llegaría como nosotros quisiéramos Y se nos liaría fuertemente Por lo tanto, lo mejor es hacer esto Y en Chopper pues puedes stalear todo lo que queráis Hasta cargar el super swap Yo por desgracia, como soy tontito Lo que hice es que dejé pasar un turno sin swapear Así de listo soy Y bueno, he tenido que stalear un turno extra Pero como veis pues no pasa nada Es básicamente ahorrar el tiempo que staleáis En los bichos normales Y en vez de eso pues stales en Chopper No es que perdáis tiempo y nada por el estilo Matáis tus pájaros de un tiro Staleáis el especial y staleáis el super swap Y ya está, ¿vale? Como siempre, así se utiliza Ace y Yamato Y la verdad que está rotísimo Siempre que os he mostrado este personaje Pues ya habéis visto lo roto que está, ¿no? Y cuando nos quede ya un swap Para que el super swap esté listo Lo que tenemos que hacer es hacer el último swap Y conseguir los orbes favorables en Ace y Yamato Y con esos orbes Sobre todo con Ace Pues vamos a rematar al Chopper Y lo matamos bastante sobrado Porque Ace solo hace como 2 millones de daño O 2 con 3 o algo así Cuando pegamos al final de la cadena con él Por lo tanto no hay problema Y es eso, gente Lo que tenemos que hacer pues Es pegar el último de la cadena con Ace Matamos al Chopper súper fácil Y pasamos a la sala siguiente Con Sanji y Zoro Y esto es lo que hacen Es que se ponen un escudo azul durante 6 turnos Nos ponen orbes desfavorables Y nos putean bastante con tema de las cadenas Porque tenemos que llevar una cadena entre 2 con 5 A por debajo de 4 si no me acuerdo mal De lo contrario si tenemos por encima o por debajo de eso Pues nos va a meter a takdown Cosa que no es muy gracioso Pero lo que pasa ahora pues es que tiramos el super swap de Ace y Yamato Y comenzaremos la cadena 2 con 5 Y no va a superar el por 4 Así que no preocuparse O creo que no tiene que superar 3 con 5 No me acuerdo Pero la cosa es que por ahí tiene que estar el rango Y bueno tiramos el super swap El especial de Yamato Ace Y tiramos también a Hyogoro Pero cuando tiramos a Hyogoro Tenemos que tener el capitán STR Para que nos meta Core Affinity Y que los personajes ahí peguen más fuerte Seguramente sin el Core Affinity también matamos Pero es para aprovechar mejor Y para que vayamos un poquito más sobrados Mejor así gente Y es importante que Hanko que esté abajo a la derecha ¿Vale? Para que Hyogoro le dé orbes favorables Cuando llegamos a la sala final Pues Jinbei se pone escudo arco iris Y nos mete Nao durante un turno Cosa que es muy raro que haga eso Pero es bueno para nosotros Porque aquí lo que vamos a hacer Es hacer daño overkill ¿Vale? Tiramos el super swap de Yamato El especial Tiramos aquí el mon denjiro Tiramos un poco de todo Menos dofi Y ninguno de estos especiales Se molesta entre ellos Por lo tanto podemos tirar con el orden Que vosotros queráis Y aquí lo que tenemos que hacer Es activar el last tap de Ace Yamato Dex Y es que hace un huevo de daño Hace como 100 millones Bueno sí que es verdad que mi last tap Pesa al nivel 2 Pero al nivel 1 También haréis muchísimo daño Y con el overkill Que haya más hecho Ya basta Porque Dofi va a pegar una barbaridad Nosotros por tener Un overkill de 50 millones O algo así Creo que he pegado como 100 millones Con el especial Como no está en Nao Pues revienta Dofi ¿Vale? Y la verdad que es una buena forma De hacer este contenido Porque cuando matamos a Jinbei Revive Y nos cambia el capitán A uno random Y eso puta que flipas Porque literalmente Para que esa mecánica Nos favorezca a nosotros Lo que tenemos que llevar Son 4 personajes Super rotos de capitán Como sub Además de que sean útiles Para el contenido Todo esto Que seguramente se pueda montar Lo que pasa es que es un equipo Como super pay to win O para personas Que lleven muchísimo tiempo Y tengan muchos personajes Entonces no me he decantado Por hacer equipos así Pero seguramente se pueda ¿Vale? Sin problema Pero esta es una forma Bastante sencilla De pasarse el contenido Gente Lo único que tenéis que tener Es y Yamato Es un super sugo Pero sé que mucha gente Ha tirado y la ha salido Así que los que tengáis Podéis aprovechar Y va super bien Ahora vamos a pasar Con el siguiente Que otra vez Es con doble Yamato La verdad que no sé Porque me ha dado un chungo Y he tenido ganas De utilizar a Yamato Por lo tanto He montado el siguiente equipo Tema supports No hace falta Creo que en el anterior Tampoco hacía Simplemente son supports De stats Y aquí vamos Doble Yamato Y vamos a Carrot Que muchos ya sabréis Cual es su función En este contenido Ya que en la sala final Pues nos cambian de capitán Y Carrot puede Contrastar eso Bastante fácil Por lo tanto La llevamos para eso Porque realmente Carrot gente En este equipo No está busteada ¿Vale? Y Hiogoro tampoco Lo que pasa es que Hiogoro es bastante útil Y aquí yo sí que llegué Con los turnos perfectos De Carrot Para atravesar barreras Y tal Pero normalmente No se va a dar el caso Yo tuve suerte En los primeros turnos Y pude estalear De una forma En el que Pude rushear un poco El contenido Pero quizás vosotros No podáis hacer eso Entonces lo que llevamos Es Ivankov Que la verdad Me sorprende Que Ivankov Se utilice tanto En todos los contenidos Tío Es que es una puta locura Creo que este es De los mejores free to play Que han creado en este juego Gente Porque lo he utilizado Un montonazo de veces Tiene un especial Bastante simple tío Pero es que Siempre funciona Y siempre viene de lujo Y los contenidos que hacen Suelen estar como Bastante bien hechos Para Ivankov Así que Otra vez Otro contenido más Con Ivankov gente Que es que es un bicho Tío Es un monstruo La verdad que Sirve un huevo Y es un free to play Así que Mucha gente Tenéis que tenerlo Si o si Los que no lo tengáis Intentad comprarlo Porque es que es Súper bueno Este Ivankov gente Y básicamente Que lo que hacemos Con Chopper Pues es que tenemos Que matarlo En tres turnos ¿Vale? El primer turno Nos quitamos los orbes Block En el segundo turno Pues le quitamos Un poco de vida No le bajáis Más de la mitad Por cierto Si no se os lea Que flipas Y luego en el tercer turno Pues suapeamos A Viveka En Dex Y luego pues pegamos Con los demás personajes Si que es verdad Que con este equipo Pues tenéis que tener Un poco de skill Tema perfect Ya que Tenemos ceguera Pero igualmente Como llevamos el barco Este de 30 gemas Que te ayuda a dar perfect Si es rainbow para todos Cosa que es una locura Es un barco muy bueno Ya os dije que Es como top 3 mínimo Así de roto está Pues nos ayuda muchísimo Para este contenido Cuando pasamos Con Zoro y Sanjek Lo que tenemos que hacer Es tirar el especial De Hyogoro Y tiramos un especial De Yamato Y entonces Hecho todo esto Pues lo que tenemos que hacer Es pegar hostias Pegamos con las dos últimas De la cadena Con doble Yamato Porque son las que tienen Ventaja de tipo Y hacen un huevo de daño Y reventamos fácil al enemigo Entre el core Afinity Incrista más take En el chain boost Ya basta Para hacer un huevo de daño Gente Y cuando pasamos De la sala final Con Jinbei Pues más de lo mismo Utilizamos a Carrot Para counterar el rewind El bind se nos quita Por llevar a Yamato De capitán O capitana mejor dicho Entonces Hemos tirado a Carrot Tiramos a Yamato También para urbes Uano Además tiramos el super Especial de Yamato Para bloquear los orbes Súper importante eso Y tiramos a Ivankov Para quitar el escudo Arcoiris Y además darnos Attack boost Que la verdad Es una maravilla El especial de Ivankov Aquí gente Y luego lo que hacemos Es suapear a Viveka En dex Importante para tener En el deja de tipo Y hacer muchísimo daño Y comenzamos la cadena Con Hyogoro y Carrot Porque son los que No están boosteados Y luego pegamos con los demás Aquí pues he intentado Dar el lastar de Yamato Pero como veis El daño es súper sobrado Y tampoco podemos hacerlo Así que si queréis Optimizar un poquito más El daño Lo que puedes hacer Es pegar con el último De la cadena Con Viveka Y así haréis un poquito Más tediano Lo que sea Pero bueno Si queréis utilizar El lastar de Yamato Que no podréis Pues tenéis que atacar Con penúltimo Con Viveka Y luego con Yamato Y cuando Jinbei revive Pues hacemos otra vez Swap con Viveka Y tenemos su especial Y la mayor del equipo Pues tendrá el boost De ataque y orbes Más orbesuano Ya basta Para reventar súper fácil Lo malo otra vez Pues es el tema De Blindless Gente Pero si tienes el barco Más o menos Os sabéis el timing De los personajes Para pegar Perfect Pues no se os va a complicar Demasiado Y ahora vamos a pasar Con el tercero Que este equipo Ya pues es Sin Super Sugos Ya que bueno Tampoco me quería Semar demasiado Y hacer como Super Bay to Win Aunque ya os digo Siendo Free to Play Igualmente deberéis Deberéis tener esos personajes Porque yo siempre os recomiendo Que ahorréis para Super Sugos Y tiréis en Super Sugos Y lo más normal Es que los que lleves un tiempo Ya tengáis esos personajes Pero si no lo tenéis Porque hayáis tenido mala suerte O no habéis tirado O habéis empezado Un poquito después Pues si tenéis Estos personajes También os servirán Que son bastante viejos También por cierto Y la verdad Que van de lujo Y aquí he hecho dos versiones Gente He hecho una sin Supports Y otra con Supports El de sin Supports Se lo pasa Pero más justo ¿Vale? Entonces si Resulta que no tenéis Limit Break En los personajes O no tenéis Cotton O lo que sea No sé si el daño llegará Quizás debería Pero bueno Para no jugármela Y no daros a este equipo Pues os voy a enseñar también Otro equipo más Que es igual que este Pero son con Supports Que te quitan El Vine De la sala final En este equipo Lo que hacemos Es que básicamente Matamos al jefe Con el Vine puesto Porque si tiene mucho daño El equipo Lo que pasa Que quizás Haya gente Que no tenga Los personajes Maxeados O lo que sea Y quizás No se lo pasen Cosa que bueno Igualmente no pasa nada Porque este raid No va a desaparecer Es un contenido permanente Igualmente lo podréis hacer ¿No? Más tarde Pero bueno Otra cosa importante Es que A ver También es verdad Que el daño Estoy un poco justo Porque llevo A Luffy Crew O mejor dicho Muggy Crew De Bandai Gente Y claro El Muggy Crew De Bandai Ahora mismo Es una mierda Cuando haya la actualización Y mejor en Tema Capitanes Pues ahí podréis Pillar igual que el vuestro Y ahí pues Yo creo que Sin supports Te lo pasas sin problema Pero ahora Como pillamos el de Bandai Y tienen daño de mierda Y lo peor es que Muggy Crew En este equipo Es importante Porque se bustea A sí mismo por 5 Y son los personajes Que más daño hacen Entonces El personaje que más daño haga Pues que tenga El ataque bajado O tenga stats de mierda Mejor dicho Pues no es muy bueno Que digamos Y complica un poco las cosas Pero sí que es verdad Que yo tengo muy subidos Los personajes Tiene bastantes Cotton Tiene limit breaks No tiene limit break plus Pero aún así Pues he hecho El otro equipo diferente Pero este no debería daros Muchos problemas Y aquí lo que hacemos Pues es Más o menos Tener listo El especial Del Muggy Crew Y luego Swapear con Viveka Y tirar su especial Para cuernos vida Y así tener ventaja De tipo siempre Hasta la sala final Hasta que Jimmy nos quite la vida Pues tendremos siempre ventaja Cosa que está muy bien Y además de eso Pues nos mete Chain Boost Que nos ayudará a matar A Chopper más fácil Cuando pasamos en la sala De Zoro y Sanji Aquí lo que hacemos Gente Es Swapear De Shanks QCK A Sai Esto es importante ¿Vale? Tienes que entrar en la sala Con Shanks QCK Y Swapear a Sai Y con Kinemon Denjiro Lo mismo Y solo con estos especiales Ya basta Tenemos Chain Lock Tenemos Attack Boost Un poco ni que sea Tenemos Orb Boost Y tenemos Ataque Base Comenzar a caer Con Shira Hoshiman Cherry Y Yerma Porque son los que no van a estar Boosteados por el Boosteador de Orb Este Kinemon Denjiro Y entre otras cosas Y luego con los demás Pues ya podéis reventar Súper fácil Dicho esto Pues pasamos en la sala final Con Jinbei Y Jinbei Pues nos hace la misma mierda De siempre Nos baja el cooldown Pero en este caso No pasa nada Ya que Mookie Crew de Capitán Nos baja el cooldown A todos Como ya os dije Pues estos capitanes Hoy en día Pues han pillado más valor Ya que se abusa Un huevo del Rewind Y todos los capitanes Que hagan esto Pues está súper súper bien Y Mookie Crew Como hace eso Pues ahora es un poquito mejor El personaje De hecho es bastante mejor Y lo que hacemos Es tirar el especial de Yerma Y tiramos el especial de Mookie Crew Recuperamos todo el cooldown Como ya habéis visto Hacemos eso Yerma se cambia a Capitán Por 3 turnos Entonces Jinbei No nos podrá tocar Cuando lo matemos Y es eso O sea tenemos Chainlock de Shanks Arrastrado Tenemos el busteo de Orbe Tenemos los buffos de Mookie Crew Que están brutales Y eso ya basta O sea pegamos Y reventamos Tenemos que comenzar la caena Con Shanks Crew Y Mookie Crew El nuestro Y luego seguir con los capitanes Porque son los que tienen ventaja De tipo Cuidado ahí vale Gente eso es importante Haced bien la caena Porque si no Pues se os va a liar que flipas Y luego cuando Jinbei revive Pues nos quita mucha vida Pero no pasa nada Porque se cambia a Int Y entonces todo el mundo Tiene ventaja de tipo Y otra vez tiramos el especial de Mookie Crew Que está rotísimo Nos pone Orbes favorables Nos mete Core Affinity Attack Boost Tenemos el busto de Orbes del Yerma Del turno anterior Y la verdad que tenemos buffos Muy potentes Con un especial Que es una puta locura Y tenemos el super especial de Yerma Para un poquito más de Chain Multiplayer Ni que sea Y ahora pues comenzamos la cadena Con Shanks Crew Y seguimos con los demás Y bueno Si acertamos bien Pues matamos mejor Y ya está Básicamente este es el equipo Gente Muy fácil Muy sencillo Sin super subos Ni nada Y con personajes Algo O relativamente Antiguos El más nuevo de todos Quizás Pues sea Kine Montengiro Pero bueno Eso ya Yo creo que a bastante gente Le habrá salido Y los que no Yo creo que Kine Montengiro Igualmente Se puede sustituir quizás Yo diría que sí Pero no estoy muy seguro Quizás por Hyogoro Se pueda gente No estoy seguro Pero quizás funcione Porque Hyogoro mete Core Affinity También Quita el escudo Ping Pam Y bueno También os quiero enseñar La otra variación Que es con los support Que lo que llevo aquí Pues es Ace Halloween En Mugi Crew Y llevo a Kanjuro En Kine Montengiro Estos pues nos quitan Los 5 turnos de Vine Gente Entonces pues cuando pasamos En la sala del jefe final Lo que pasa Es que en vez de tener 4 personajes disponibles Pues tenemos por completo Los 6 Lo que quiere decir Que podremos hacer Más daño Con la cadena Ya que vamos a pegar Con 6 personajes En vez de 4 Y eso pues Quieras o no Ayuda Y es más daño Y se nota Quieras o no Y entonces Si tienes personajes Con los stats bajados O lo que sea Pues es mejor hacer El equipo así Para hacer más daño Y tal Lo que pasa Sé que quizás Para ciertas personas Sea un poquito más complicado Ya que quizás Algunos no tengan Ace Halloween O Kanjuro O lo que sea Pero bueno Son personajes antiguos Y deberías de tenerlo ¿No? Y es esto gente Un poco pues Estos son los 3 equipos diferentes No he hecho más Porque es por falta de tiempo ¿Vale? No puedo hacer más equipos Porque realmente voy Súper justo de tiempo De hecho voy algo mal Pero bueno No quería tampoco Alargar demasiado esto No quería dejarlo Para de aquí a 5 días Por lo tanto Le he dado un poquito De prioridad Y he hecho el vídeo Así que bueno Espero que os sirva de ayuda Y no más que decir Si queréis ver más contenido Que apetece Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau Chau